¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo activar el Firewall para que puedan habilitar el filtrado de URL en el router Huawei B310 o en el router Huawei E5172. Lo primero que debemos hacer es conectar nuestro router a nuestro ordenador a través de la red Wi-Fi o a través de la red de conexión de cable de datos RJ45. Luego de que hayamos digitado en nuestro navegador esta siguiente URL, puede variar en algunos casos dependiendo del router que ustedes dispongan. Yo en este caso estoy utilizando un router de la empresa Intel de Perú. Entonces acá vamos a ir a la parte donde dice configuración, vamos a ingresar nuestro usuario, en este caso admin, y nuestra contraseña que también es admin. Estos son los datos genéricos que por defecto trae el router. Acá nos pide que si deseamos cambiar nuestra contraseña de inicio en esta página, por el momento no lo haremos, pero ustedes lo pueden cambiar en caso tal de que deseen o estar más prevenidos para que no puedan ingresar a esta configuración y puedan modificar los perfiles que ustedes ya tienen configurados. Luego de estar aquí en configuración le vamos a dar donde dice seguridad y vamos a buscar este donde dice estado del firewall. Este es el cortafuego, ¿no? Entonces acá lo que nos va a permitir es bloquear o activar los servicios para filtrado de nombres de dominio. En esta casillita la seleccionamos y le vamos a aplicar. Luego de que hayamos habilitado el filtro de nombres de dominio, nos vamos a ir acá en esta misma parte, filtro de nombres de dominio, y vamos a crear una lista negra de direcciones de las cuales ustedes no desean que el router suministre internet. En este caso, pues, las primeras páginas o las que más consumen navegación o megas son, por ejemplo, las páginas de YouTube, Netflix, entre otras páginas, ¿no? Entonces vamos a ingresar, son máximo 16 páginas que se pueden ingresar, entonces tienen que seleccionarlas muy bien. En este caso vamos a empezar por la de YouTube. Entonces vamos a agregar estas URL. Estas URL se las voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan agregarlas o simplemente las van observando en el video y las van agregando a su lista negra en la configuración del router. Luego de que ingresamos la dirección, acá en la parte donde dice Estado, vamos a seleccionar Activado, y luego en Opciones le vamos a dar OK. Entonces ya tenemos nuestra primera dirección agregada. Yo les voy a mostrar acá que, pues, por el momento, YouTube está abriendo normalmente, ¿sí? Porque todavía no le hemos dado habilitar. Regularmente se demora dos minutos en volver a bloquear, o sea, para que aparezcan los cambios en el navegador. Entonces, la siguiente página es la misma de YouTube, pero para versiones móviles. Entonces, eso aplica también para aplicaciones que hayan sido descargadas por el Play Store, en este caso como YouTube. Esa aplicación también puede ser bloqueada, pero tenemos que agregar estas otras direcciones de YouTube. En este caso, m.youtube.com. La m, pues, para los que no saben, es la m de móvil, ¿no? Entonces, estamos bloqueando la URL móvil de YouTube. Acá me he equivocado, se me fue una letra de más, ahora sí. OK. La siguiente página, que es una de las más importantes porque es la que permite la reproducción de video, es Google Video.com. Entonces, acá la vamos a bloquear. La otra página es ytimg.com. Esta básicamente lo que hace es... Lo que hace es deshabilitar las imágenes de los videos de YouTube. Esta desactiva la reproducción de video. Y tenemos otra que es la de... Acá que se ha movido esto... Ya. Entonces, acá ingresamos la otra que es... Ytimg.l.google.com Entonces, esta también es para deshabilitar el tema de las imágenes. Bueno, y de esta manera ya le damos aquí Aplicar. Entonces, vamos a revisar si aquí no reproducen los videos de YouTube. Lo más probable es que no. Se quede cargando la página. También sirve para bloquear páginas con contenidos eróticos o algo así. Entonces, es simplemente buscar las urls. Acá ya podemos ver que no nos reproduce YouTube. Sí. Tenemos que revisar... Exacto. Ahí ya está bloqueado YouTube. Ahora, vamos a agregar una lista para bloquear, por ejemplo, o para filtrar lo que es las descargas del Play Store. Porque es una de las que más consumen datos. Porque si la persona se conecta a la red Wi-Fi y empieza a actualizar todas las aplicaciones de sus celulares, una cantidad de descargas que se realizan. Y en este caso, como en estos routers, tienen bastante soporte para varias conexiones. Entonces, lo más probable es que las megas se acaben rápido. Entonces, para eso, lo primero que debemos hacer es ir a bloquear la siguiente página. Play.google.com Escúrame acá, es que se aumenta. Activado, OK. Luego le damos Play.googleappys.com Acá con esto, lo que estamos es filtrando las URLs del Play Store, ¿sí? Para que no se generen descargas desde el Play Store. Entonces, market.android.com Activamos, le damos OK. Y vamos aplicando porque en algunas ocasiones, si uno no le va aplicando, se puede reiniciar el sistema y la información que estaba ingresando no funcionaría. En este, es Googleappys.com Permítanme cancelar y lo modificamos. Acá, se nos... Googleappys.com Activado. La siguiente página que vamos a bloquear o vamos a activarle el filtrado es www.google.com Esta, pues, nos va a restringir el tema de búsquedas. El assistant.google.com Que es el asistente de Google Esto, pues, está basado mucho para los temas de los celulares Donde tienen descargada la aplicación de Google Para poder navegar Entonces, esto lo que hace es restringir el acceso a esas páginas Podcasts.google.com OK Otra que normalmente se utiliza es .yahoo.com Entonces, ahí ya estamos restringiendo el tema de Yahoo www.bing.com OK Y básicamente, ya las demás aplicaciones que... Que ustedes tengan la URL Las van a poder bloquear Yo bloqueo, por ejemplo, netflix.com Estos bloqueos normalmente los he realizado para... Para los buses de servicio público Porque, pues, digamos que si van en carretera Lo que más les interesa a los pasajeros Es tener comunicación por WhatsApp Facebook y Messenger Y, a la vez, pues, se bloquean estas páginas Para reducir consumo de megas Y evitar que la facturación llegue muy costosa Entonces, aquí vamos con la de netflix .com Y activado Entonces, acá hasta el momento tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce páginas Nos faltarían dos páginas más Podría ser www.instagram.com Y podría ser también A ver, con más La, esta, www.deezer.com Hay que tener en cuenta también las versiones de las URL móviles ¿No? En este caso yo estoy utilizando las URL web Estas son URL web Hay algunos accesos que quedan restringidos Pero podríamos agregar más Entonces, aquí le damos OK Y de esta manera ya hemos configurado El filtrado de URL A través de un router Huawei B310 Para restringir el acceso a ciertos contenidos O a ciertas páginas de alto consumo Por el momento esto es todo Y cualquier novedad me pueden indicar En los comentarios Y también Si tienen alguna Algunas URL Que puedan compartir También les agradecería Para también tener más acceso A bloqueos de filtrado de URL No olviden suscribirse al canal Estaré subiendo un próximo video Para configurar las cámaras por DDNS En el router Huawei E5172 Y que pasen un feliz día No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal